El libro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Santos de los Santos de los Últimos Días El libro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días El libro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días El libro de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El libro de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El libro de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El libro de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Rienda en mano y a la carga grita la primera voz Don Feliciano el Caporal con su caballo bayoncerao A la nanea con sus amigos y cuenta cuentos que exagerao Convenciano el Caporal con su caballo bayoncerao A la nanea con sus amigos y cuenta cuentos que exagerao Tengo en la perro de plata, San Pedra no mi pellón Tengo en la perro de plata, San Pedra no mi pellón Me fui a la plaza con mi caballo para cobrear a un bravo así Tengo en la perra y no el caballo para cobrear a un bravo así Tengo en la plaza en las banderillas, la revolera hace gracias Para que con tanto brinco cuando el suelo está parejo Taca, 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 tan, como me gusta mi alazán Por lo bien que camina en piso al paso llano y al sobre andao Taca, 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 tan, como me gusta mi alazán Por lo bien que camina en piso al paso llano y al caballo peruano en paso Gracias